El 2, este Es digital y... ¡Hostia puta! Joder, espérate Uff, que miedo No me lo esperaban, eh A ver, ácelas Quiero un... Quiero mi cuchillo de vuelta, eh Dios mío Nota de Ali Todos se han transformado en vegetales Vuelven una y otra vez Hay que quemarlos a todos Hay que quemarlos Ah, sí, sí, hay que quemarlos Hasta que el cuerpo esté completamente Están usados Yo lo quemo una vez y ya está ¿Sabes? Aquí ya no hay nada más ¿Por qué suena eso? No, tío No me hagas esto Bueno, aquí no hay que volver más, ¿verdad? A esa habitación no hay que volver A la habitación donde... Donde encuentras el modulador de señal ¿Por eso? ¿Por eso? Vale Pues nada Tú puedes Yo sé que tú puedes Aguanta un poquito Ah, vale Está muy bien saberlo Ah, vale Perfecto, ¿sabes? El lado que... Que hacía falta A ver Por aquí Ah, de aquí no he jugado nada Esta es la nota de antes Lo de las hierbas La granada de mano La pólvora grande Y... Uf El puzzle este de los huevos Ah, no lo he... Ah No lo he cogido No he cogido el tubo Por aquí no va muy bien No hay más, no Solo hay uno Señor Se mueve usted De forma muy Aleatoria Uno, dos Tres ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va? Tratamiento El proceso Es inmortal ¿En serio? Qué buena física tiene el juego ¿Eh? No A ver A ver A ver Modo manual Activado Equipare el tratamiento Con la capacidad Del cartucho Es que es muy feo Y sobre todo si te lo quieres pasar en menos de X tiempo No, esto no va a sonar No Joder Ese es el tope Lo estamos aquí Estás atascado A ver Ahora es Este Y este Y este Y este Y luego es No Así no puede ser Es lo peor de De el juego A ver Es una locura La clave es usar el chico Todo Todo Toda la mierda Toda la mierda Y hasta el bulecho El bulecho No No va muy bien Por lo que veo Bueno En el baño Hay uno Perdón La temperatura del tratamiento No es la adecuada No es la adecuada No es la adecuada A ver Esperarte No No Nada Nada No Por aquí No Tengo que bajar Lo quiero A ver, ¿dónde estaba? En el área norte Estaba la sala Tengo que Sí Sí, sí Ah, sí, con el Dr. Lee Sí, mejor Vale No, yo era para Poner el modulador En su sitio, en el lado norte Bueno Tengo que ir a la sala De hielo, ¿sabes? Para enfriar el producto químico Pero hasta que no arregle la electricidad No puedo ir Adelante Acaba con ellos Cal Al rodillero Buenas Ah, esto Esto es aquí Move, ¿no? Es move Qué fuerte, ¿no? Te la he quitado Qué va Es inmortal El pie No me lo puedo creer El pie El peor juego ahora El peor juego ahora Nota de Lee Dios mío Sangre por todas partes ¿Qué coño está pasando? Están muertos Todos muertos Han sido los hombres de negro De los U's Las fuerzas especiales De la central Pero, ¿por qué? Su trabajo no era Proteger unos cerebros blancos En un mar rojo Esto no es real Sí, lo santo ¿Por qué? No decían todos Que era un genio Un genio como yo No puede morir En un nuevo hogar Así Yo siempre obtengo resultados Me están jodiendo Quizás yo les joda a ellos Ganaré un Nobel Soy un héroe Un genio Un dios No moriré yo Vale, este se cree Este tiene aires de Kojima A ver Tiene aires de Kojima A ver Ya hemos cogido La última riñonera Con Claire Hemos reventado El Reiko Y ahora Hay que volver ¿No? Vale, ahora Hay que volver A la sala Donde estaban Los leakers Para colocar El modulador Y activar La electricidad Y activar No te ha gustado No te ha gustado ¿No? ¿En qué te la ha gastado? Y la cabeza ¿Y la cabeza? ¿En qué te la ha gastado? Ok, siguiente 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 Panto La de bajo Aquí no hay nada ¿Verdad? Tampoco me parame Gracias No, no hay nada. Ay, Dios mío. No, tío, no. Los liquers siguen aquí. Recordemos que es la versión... ¿Dónde está el otro? Solo veo uno. Solo veo uno. Sí. Nada, 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 nada. Cargar partida. Dio 26. Esta es... Ah, la auto. No. ¿Auto? No, que uno es guardados de área. Guardados de área, auto. No, yo quiero la más reciente. Cargar la partida más reciente. Quiero la partida más reciente. Aquí los liquers te joden. No puedes pasar al lado de ellos. Vale, ven. Solo veo uno. El otro no tengo ni idea de dónde está. Entonces, por ahí me toca. Bueno, sabes. Esto es por aquí. A ver. Vamos a abrir la puerta suave. Y vamos a ir muy lentito. Sin apuntar. Más lentito, más lentito, más lentito. Más lentito. Que quiero sentir tus labios. Bésame otra vez. Suave, suave. Bésame suavecito. No me sé más. Yo solo quiero. Este es Murph, ¿verdad? Examinar. No me sé más. Más lentito. ¿Lion otra vez? Sigo viendo un señor A ver ¿La J? Sí Muy Farf Fantasy Bienvenido Dr. Lee Tiene 5 mensajes nuevos Mandeja de entrada del Dr. Lee No, del Dr. Wayne Lee Remitente Rick Mendoza ¿Asunto qué está tramando? ¿Te parece normal lo del capullo de Carwin? Baja los humos, imbécil Ya sé que es el jefe por ahora En cualquier caso, has visto Me dice por ahí Tiene un secreto en el fondo Avisa si la encuentras Recién Remitente Brion Carwin Asunto ¿Eres un tío ocupado? Dice ¿Así que no has podido venir a la reunión? Bueno, no te preocupes Por la inspección del invernadero En su lugar Te encargaré una tarea muy simple Haz una estimación Del presupuesto Para dentro de dos años Para esta noche Remitente Rick Mendoza Asunto ¿Sigues vivo? Nos atacan Los demás están muertos La zona está cerrada No podemos operar el puente Con las pulseras que tenemos ¿Dónde coño se esconde el puto Car? Carbu Carbu Carra No sé cómo se pronuncia Remitente Rick Mendoza Asunto Contesta, por favor La planta 43 ha vuelto loca El invernadero es un infierno Hay que enviar a alguien allí Antes de que sea demasiado tarde Wayne ¿Cómo la detenemos? Tienes que ayudarnos Contesta, por favor Remitente Rick Mendoza ¿Qué te ha pasado? Ah, claro ¿Eh? Bueno, a ver Remitente Rick Mendoza Asunto vacío ¿Te acuerdas de Susi? La animadora Que chica más estupenda Nos gustábamos Aunque a ella No le gustaban los empuñones Aún tengo que devolverle Los cómics y juegos Que me prestaste Pero tendrás que esperar un poco A estas alturas Quédatelos Que buenos tiempos Uy, que frío ¿No? La chaqueta que dejaste Casi Enfriamiento Concretada Polvuran ¿Otra vez ha empezado Así, así? Ahora tenemos que volver A la planta A la planta A un poco Es que no Me pierdo Me pierdo No, no ¿Tú qué haces aquí? Totalmente A ver A ver A ver A ver A ver Esta planta Está bien muerta De una vez Por una vez La matas Pasando de largo Me pierdo Mueve Esta gente Es muerta Esto por aquí Volvemos Entramos por aquí Si tú dejas Vivas Las plantas Del invernadero O sea De O sea Cuando Dentro O sea Cuando metes La clave Tracamiento En proceso Incluso En el producto Químico Que es el de metas Vaya éxito Con la PAC Atención Ha dispersado Un tratamiento Peligroso Sin autorización Sus acciones Han sido Registradas Y será sujeto A medidas Disciplinales Que se levantan Todo Porque tienen Todo Porque tienen Toda la pinta No No te levantes No te levantes No te levantes No te levantes Aquí Hostia puta Hija De satana Madre mía Sustos 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 Ahora tengo El de este Superior Correa de Bright Carwell Reimitante William Birkin Asunto Pueda Alta Momento De seguridad Desde cuando Ness Se ha convertido En un nido De espías Tres El mes Pasado Y otros Cuatro Este mes Y eso Son Solo Lo que Hemos pillado Mejora La seguridad Carwell O quieres Acabar Como Tu Procesor Además A partir De hoy Voy a Restringir El acceso A la zona Oeste Ignora Todas las Peticiones De información Sobre G Que vengan De la Central Los trajeados No han hecho Nada Por el Proyecto Remitante No responder Correo Generado Automáticamente A Asunto Aviso Acceso No Utilizado Detectado Detectado El uso De herbicida Por un empleado No autorizado En la zona Este 4.59 De la mañana Wild O sea Hemos ido Nosotros Sus acciones Han sido Registradas A ver Que queda Ahora Que queda A ver Ahora Por aquí Que iba La pobre A ver A ver Lo que dice Cuidado Oh Dios Mi Mio Pues pasa Pasa De la Gente No, 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 sí Sí Vale De acuerdo A ver, tenemos que ver una cinta de vídeo Correo electrónico Gulen Birkin, remitente J-Doll Asunto suspender la investigación de G La Corporación Hombrella ha decidido detener toda la investigación llevada a cabo en el laboratorio Subterreno de Nesorg Se ha cortado la financiación al proyecto y el director Gulen Birkin ha sido retirado desde su puesto Uy, son muchas cosas A ver Remitente, asunto vacío Gracias por su correo, Dr. Birkin Los jefes han expresado su interés por el arno y orgía evolutiva Que ha mencionado No se preocupe por los costes Nuestra compañía es la mejor financiada de los Estados Unidos Remitente, Richard Kessler Asunto enhorabuena Me he enterado de la noticia G Casi está listo Me parece raro que nunca informase Al laboratorio de investigación de la sala de Umbrella Pero supongo que puedo hacer la vista gorda Eso sí, envía los datos Y no te preocupes Has hecho un buen trabajo con G Pero podemos ocuparnos del resto Repetente, J-Doll Asunto aviso de amonestación Está bajo sospecha por haber violado su contrato con la Corporación Hombrella Tenemos información que apunta a que ha reclamado los derechos del proyecto G Y se ha puesto en contacto no utilizado con el ejército de Estados Unidos Responda a la citación del comité de entrevistación en 24 horas Ahora La película Los mejores cines ¿Sabes? A ver Ahí los ¿Me coge? Ah Vale, esto lo tenemos que guardar Esto lo vamos a guardar La película la tenemos encima Usar Vamos a usarlo Es un vídeo Así que no hay que leer nada Totalmente Doctor Birkin Usted viene con nosotros Ya sabía que veníais Este trabajo es mi vida No voy a daros nada Tenemos órdenes, Doctor Birkin Se lo diré una vez más ¡Alto el fuego! ¿Qué cojones te pasa? La orden era llevarlo vivo Totalmente Ellos no querían Entendido Solo las muestras En marcha ¿Puedo? ¿Puedo? Vale A ver Pues muy mal Pues muy mal Hombre, yo lo veo mal No Quiero Pólvora más alta calidad Pólvora Vale Pólvora Vale Luego es A ver ¿Estás conmigo o estás jugando? Es que necesito una cosita A ver ¿Has visto todo lo que he cogido, no? Vale Ahora Sería mezclar la pólvora con esto Magnum ¿No? Magnum Ácidas Claro que son la pólvora normal Más la pólvora de alta calidad Una pregunta Si mezclo pólvora grande con blanca ¿Cuánta munición te da? No La pólvora grande Si la combinas con la pólvora de alta calidad Con la de Con la pólvora de De alta calidad La blanca ¿Cuántas? Te dan Te dan el doble Te dan el doble Vale Tengo 16 ¿De acuerdo? 16 Combinar Ya tengo un 20 No, esto es aquí R1 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 Perfecto Tengo un 20 A ver Esto ¿Lo podemos mezclar? A ver, no Allí me voy a encontrar munición Me voy a encontrar granadas Me voy a encontrar de todo ¿Qué puedo dejar? ¿El qué? Sí, lo tengo La tengo Tengo las 20 de acidad Las 10 de aquí Más esta de aquí Y esta Cartucho Sí Tengo cartucho Tengo Tengo 7 más 7 ¿De acuerdo? 7 más 7 Granada alemán Pero ahí ¿Aquí no te da? A ver Voy a guardar Aquí no se puede guardar ¿No? Sí Aquí no Aquí no se puede guardar Hay que irse atrás A guardar Hay que irse atrás A guardar ¿En serio? ¿Dónde? 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 ¿Por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Qué va? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Sí Sigo de frente Pero aquí no No te aprecia La madre Y tenías que pelear ya No Todavía no es Ahora Aquí Uy Qué ojo Qué ojo más bonito Tiene Vale 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 El ordenador El diario de investigación Bueno A leer otra vez Observaciones en el crecimiento del embrión sujeto 449 Tras la implantación del embrión G en el sujeto Hemos hecho una incisión de 50 centímetros Desde el pecho Desde el pecho al abdomen Para la observación Con ayuda del equipo médico El nivel de la conciencia del sujeto Se mantuvo entre 15 lúcidos Que no sé qué es lo que es lúcido GCS10 No obstante Ese nivel de conciencia del sujeto Se deterioró y se estimó Que no era necesaria más observación Nos hemos deshecho Del sujeto ¿Verdad? Observaciones De la Claro Como hoy en día Te tiran a la basura Observaciones de la tasa de reproducción El sujeto 501 Se administró el virus G al sujeto 501 501 mutó a la forma G Y fue incluido en un grupo de 30 sujetos de prueba Tras 2 horas y 36 minutos Observó que había implantado un embrión A todos los sujetos Menos en uno Nos deshicimos de todos los sujetos Un sujeto se vino arriba Durante el experimento Y se quitó la vida ¡Oh, chica, qué fuerte! ¿Experimento? Dale fuerte Te han dado 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 al sujeto 639 con quien 628 tiene una estrecha redacción. 628 mostró signo de resistencia pero recibió la implantación del embrión tras 24 minutos la resistencia al virus T no hace nada para detener el deterioro mental causado por el virus G está jodida la cosa hierbecita buena pólvora de alta calidad joder esto aquí esto aquí esto aquí si pero vio muchas cosas me voy a encontrar munición de pistola y granadas voy a encontrar un montón de cosas bueno vale aquí aquí sería un corte aquí sería un corte sabes en qué minuto salió un corte en no es que no te ponen el tiempo bueno en el es que no se sabe vale pues pues no sé una hora y pico supongo uff que cosa ah pues no estoy grabando con el eso es lo que quiero que me hagan un hijo por aquí es si no es el único camino que hay de vuelta ¿no? ves yo yo decía que era por aquí ahora venía la la madre ¿no? no que está hecha mierda pero bueno te han dado te ha matado te ha cogido te ha quitado el cuchillo pero disparale disparale Anette disparale por su culpa no lo tenemos que matar nosotros no tienes milición la mataba ¿verdad? disparale dame ¡me encargo! no tiene el disparale si si no sin sí si yo me encargo tu ocúpate de Sherry después no sabes a lo que te enfrentas creo que lo sé muy bien en cualquier caso no descanses hasta acabar con él no Vacuum no escond Ese hombre flipa de... Demasiado Y fuego, tío Ahora Me tenía que haber traído El subfield creo yo Si, mira Me ha quemado No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, no, no. No, 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 no. Podría ser peor, ¿no? Digo yo. Podría ser más difícil. O sea, quiero decir más difícil. Podría ser más difícil. Podría ser más difícil. Podría ser más difícil. Podría ser más difícil. Objetivo negro Centralizado Fin de la cuarentena Faltan cositas todavía Por aquí A ver, a ver Todo el contenido que han salgado del juego Es gratis, ¿verdad? De momento De lanzaganadas ácidas Nos hemos quedado con 13 Hemos usado Hemos usado 7 Hemos usado 7 municiones ácidas Bueno, la ácida La ácida Te sirve Cuando estás en el tren, ¿verdad? O sea, cuando Entrada no permitida Instalaciones cerradas Vale Vale Vale, entonces Me cargo a los zombies que quedan Con las ácidas ¿No? Si queda alguno vivo Vale Pues A ver Vamos A ver A ver Esto guardamos Esto aquí Esto quitamos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Yo creo que así Ah, no, no, no Así no va muy bien Esto hay que guardarlo Esto hay que guardarlo Porque ahora Nos persigue A William Birkey Y claro Entonces Entonces Es munición Necesito Ahora necesito El subfusil ¿Verdad? Y las balas De Y las balas De magna Luego Entonces Subfusil 200 A ver Ahora mismo Voy a por Sherry ¿De acuerdo? Voy a por Sherry Estoy en la habitación De al lado Exactamente Y Antes de Meterme en la habitación ¿Qué tengo que hacer? Hmm Ah Tú 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 dices El doctor Lee Sí Que Está No Sí Eso ya Eso ya Ya lo hice Entonces Ya se lo queda Ir a por Sherry Y terminar Venga Esto ya se está terminando ¿No? En verdad Claro Claro Pero hay que dejar sitio Porque tienes que coger El engranaje Y la caen Lin ¿No? Aunque Vamos con el subfusil La madre se puede morir ya un ratito Digo yo Perfecto 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 ¿Qué te ha pasado, mamá? ¿Qué te ha pasado, mamá? ¿Qué te ha pasado? Estoy bien Está hecha mierda Ahora, a buena hora No podemos dejarla Sí, no podemos Atención, detectando la extracción no autorizada de virus del I.V.I.4 ¿Qué significado? Es el código de autodestrucción Por si el virus sale de la extracción Que se muera ya, hombre Un rato Madre mía Sí que tarda en morirse, ¿no? Por favor Que se muera Rápido Siempre se mueren lento los personajes Ay, me voy a morir Siete minutos de cinemática Siete minutos para morirse No quiero tantos minutos Un besito Buenas noches Lo de la chaquetera, ¿verdad? Tengo suerte de tenerte Los niños No te quiero Hombre Como salir Encontrar Salir de aquí Encontrar a mi hermano Encontrar a Leon Marvin Que está por ahí Esto Por aquí Por aquí Oh, el cuchillo de combate Tengo que volver a por él Por la derecha Entrada No Permitida Instalaciones Cerradas Un zombi, ¿no? No tienen la... Quiero bajar ¿Sabes? ¿Por dónde vas? ¿Por qué es? Ah Ah, ya ¿Puedes hacer...? ¿Puedes hacer...? Creo que puedes hacer Todas las estatuas Antes de que salga, ¿sabes? Si no Necesita No Es No 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 Ni Quiero ¡Gracias! No 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 Y eso que se supone que es el tío Y eso que se supone Que tiene que tener la resistencia Y eso Vale, es muy guardado Por aquí no salían plantas Minutos para la detonación ¡Sherry, corre! Por supuesto, la puerta está cerrada ¡Espera! ¡Sherry, qué? Creo que puedo abrir desde el otro lado Vale Quiero... A ver si... Venga, Sherry ¡Sherry! ¡Abre! ¡Sherry, abre! ¿Hay que matarlas por fuerza? ¡Madre! No, damos de civil Y el zombie es en llama, tío ¡Sherry, estás bien! ¡Te sigo! ¡Buena chica! ¡Ya casi estamos fuera! ¡Probemos! ¡No, no, 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 ¿Dónde está? Joder, voy a tener que reiniciar ¿Dónde está la pieza? ¿De dónde está la Gailin? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Madre mía! Porque te quieren putear Se ha chacelado Pues ya sabes Cárgatelo, ¿no? Con la escopeta Pues no sé ¿También estás aquí? Sí Pero todo se viene abajo Oye Tienes que salir ¡Ya! Lo sé Encontré una salida Te... Oh, te cogieron, wey ¿Dónde estás? Claire ¿Sigues ahí? Leon No te escucho bien Olvídate de mí Solo sal de ahí Leon Leon ¡Lyon! 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 ¡No! Me dan ¡Buenas... ¡Tan! A lo mejor le han aumentado la dificultad. ¡Tan! 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 Ya se ha acabado el juego. Pues nada. ¿Tú puedes mirar cuántos trofeos he sacado? ¿O algo? Bueno, lo puedo mirar yo también. Espérate, espérate. Nos vamos de aquí. Muy bien, ¿no? ¡Tan! 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 ¿Tú te vas a comprar la Play 5 de salida o te vas a esperar a que saquen el modelo Pro? Porque no sé si sabes que Sony hace dos meses registró PS5 Pro. ¿Sabes? ¿Sabes? La PS5 pero no la normal, sino la Pro. La Pro. No, no, no. Sacarán la Play 5 normal, como con la 4. Luego sacarán el modelo delgado y luego sacarán el Pro. Que lo sé. No. Me alegro de verte. Te dije que lo conseguiríamos, ¿no? Lo hiciste. Pero si no es 4K. Bueno, te esperas un par de añitos. Dos o tres años y te compras la Pro. Te vas a comprar la Switch. Mira. Sí. No. Así es. Puede. Debería de enviarte la Switch. No. 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 No sé si se ve en pantalla La funda La tengo por ahí Y me la llevo por ahí Cuando me voy por ahí Cojo la funda y me la llevo Y la verdad es que está bastante bien Yo no me esperaba que fuera tan buena Además Lo que me gusta de la consola Es que El sistema de De refrigeración La ventilación la tiene por aquí arriba Y entonces el aire caliente sale para arriba No es como la plate La echa por detrás y tiene que subir Sino que aquí directamente lo echa para arriba Entonces Por eso no se calienta Porque lo echa directamente para arriba Está chulo Y Claro Y mira Y te puedes meter en YouTube Te puedes meter en YouTube Y los juegos pues son súper Son súper cómodos Mira No te Mira Los juegos son Son así de chiquititos Y está muy bien Hombre la verdad es que La funda Espérate Voy a coger la funda Porque la tengo por ahí A ver La funda Está aquí Vale Aquí tengo la funda Nunca adivinarías De que es la funda A ver Bueno Para empezar Tiene aquí una asa Para poder llevarla bien Y luego la funda Es de Pikachu Así que bueno A ver Y tiene 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 varios compartimentos Por ejemplo Está el compartimento Para guardar la Switch Aquí Mira No sé si lo vas a ver A ver Aquí Aquí guarda la Switch Aquí guarda la Switch Aquí en este compartimento La guardas La guardas Y luego Y aquí puedes guardar Cables O lo que quieras Luego tiene este compartimento Que es para guardar juegos Aquí guardan los juegos Aquí guarda los juegos Y aquí puedes guardar Cables O los mandos Y está muy bien La verdad La verdad es que Ah claro Y tienes este El sistema de seguridad Para que no se Para que la Switch No se mueva Porque tú la pones aquí Y se mueve Pero lo que haces es Ponerle esto Y ya no se mueve 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 Hombre, no sé, yo la veo muy bien y tiene muchos modelos para elegir, ¿sabes? y cuando te vas de viaje te puedes poner a jugar, yo me fui a Salamanca 5 días y lo que me llevé fue la Switch, no me podía llevar la Play 4 ni la 3, me llevé la Switch, la Wii no podía, la DS si podía, te llevas la Switch y te pones a jugar, ¿qué es? ¿dónde? España, 5 horas en coche, el norte, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Que mío, entonces también estará, también existirá un lugar que se llame Sevilla, ¿no? Nueva Sevilla o algo así, ¿no? ¿Eso ya no? En común, ¿no? Vale, a mí me sonaba, ¿sabes? A mí me sonaba. No tengo tanto dinero para ir. Vamos. 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 porque está cerca de la capital del mar, no sé vale, podemos seguir o podemos dejarlo para el próximo o sea, empezar el próximo día sí, es verdad es verdad te evita algo, creo vale, bueno, entonces nada espero que os haya gustado el tercer y último directo de Resident Evil 2 pero parte a con Claire, haremos en el próximo directo de Resident Evil 2 haremos la parte B con Lio, cuando terminemos la parte B con Lio, haremos la parte A con Lio y la parte B con Claire las partes con cada personaje es diferente, de acuerdo así que ya sabéis, suscribiros a Youtube y también podéis suscribiros a Twitch Prime seguirme en Youtube en Twitch compartir el vídeo con vuestros amigos amigas, la novia el novio el amante el amante el perro el perro también y el tío la tía ¿sabéis lo que tenéis que hacer? tenéis que coger el móvil de vuestros de vuestros familiares de vuestro tío de vuestra tía de vuestro primo de vuestros padres cogerle el móvil buscar mi canal de Youtube el tuyo el tuyo también el de todos y ponéis en en el Youtube del móvil Anibal92 con dos L y os suscribís si llegamos a mil personas me compro un yate y lo lleno de barcos y putas ¿vale? nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el siguiente vídeo yo ahora me pondré no sé supongo que me pondré a editar el vídeo tengo que editar un par de vídeos para el otro día edité un vídeo del Pokémon Esmeralda doble doble edición y de un vídeo de una horita de 58 minutos salieron 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 a ver lo tengo por aquí el vídeo a ver tengo por aquí la carpeta salieron tres vídeos de un vídeo salieron tres así que el de este que dura del ah del segundo vídeo que dura dos horas ocho minutos once segundos tengo que sacar pues sacaré seis o siete vídeos en fin nos vemos en el próximo directo voy a cortar la transmisión despídete despídete y hasta luego hasta luego hasta luego doble doble Gracias por ver el video.